Este es el estado que guardan ambos equipos, llegado a este punto en que se enfrentan por última vez en esta temporada con la punta en disputa. A ver, nada más una pequeña reacción a esa posibilidad que ya viene manejando Moisés Llorens, de que sea Rafael Márquez el encargado de quedarse al frente del Barcelona. Yo sé que se sale un poco del contexto del partido, pero es un tema de coyuntura, de actualidad. Está claro, Jared, que no tiene dinero el Barcelona como para atraer a algún entrenador que mira que muchos que tienen ADN Barça lo están haciendo muy bien en la actualidad. Entonces, no hay dinero, es una gran oportunidad para Márquez, pero a mí honestamente me hubiera gustado que le llegara con un poco más de tiempo de cocción, con más horas de vuelo, no tan verde en su carrera como entrenador. Bueno, no sé qué tanto le habrá, este, habrá estado en fuerzas inferiores también en Guardiola, porque hay que recordar que así también, ¿no? Sí, hizo esa transición, sí, sí. Hizo esa transición. Rafa también tiene poco tiempo trabajando en eso. Sí, yo también creo que podría esperar un año más, ¿no?, de trabajo, creo que en las inferiores. Pero bueno, viendo las circunstancias, pues ya si te ponen esa oportunidad... La tienes que tomar. Obviamente que sí. Sí. Obviamente que sí. La tienes que tomar. Barak, mientras estos son los temas de los que se habla en el Barcelona, en el Real Madrid evidentemente es otro discurso. Ahora que viene el cambio de formato de la Champions, que ellos se coronaran con este último formato, imagínate nada más. Es algo viable, ya uno no sabe de repente ni qué pensar en ese sentido. Pero para Xavi sí apunta este para hacer su último gran partido al frente del FC Barcelona. El entorno, lo que dijo Gundogan, lo que dijo Araujo, la manera en la que reaccionó, ¿te parece que está fracturado internamente el equipo del Barcelona o simplemente así es Gundogan por cultura propia? Me sorprendió como a todos, porque no es algo normal y a Gundogan no lo conocemos de ahora. Evidentemente lleva una trayectoria en el Borussia Dortmund, en el Manchester City, y el Barcelona ya lleva un par de declaraciones que por más no trascendían demasiado en los diarios de Inglaterra cuando estaba en el Manchester City, ni mucho menos en los diarios de Alemania, que quizás no tenemos tanto alcance para ver las declaraciones de Gundogan cada vez que estaba frustrado por una derrota del Dortmund. Creo que ha llegado al Barcelona como campeón de Europa y se ha tomado ciertas credenciales a la hora de declarar que no sirven de nada. Es decir, vimos todos que Araujo cometió dos errores graves, uno en la pérdida de balón y otro en la decisión de cometer la falta ante esas circunstancias. Ya está, lo que se ve no se juzga, ¿no? Me parece a mí que ahí Gundogan estuvo mal. Pero, a ver, sí que refleja esa frustración y esa sensación de que el Barcelona da por terminada ya la temporada, un poco, ¿no? Porque salen a flor estas declaraciones de frustración, de desahogo, como cuando no hay mañana, como cuando en el último día de... No es que lo haya hecho yo nunca, pero te dan ganas, ¿no? El último día de clases ir con el maestro y decirle de todo, desahogarte un poco. Cuando te había quedado un partido muy importante, no porque el Barça... Muchas ganas estuve a punto de hacerlo, pero nunca tuve el valor. ¿Y a la fecha no lo has hecho? No, no, ¿verdad? Pero el Barça tiene este partido. ¿Cómo? ¿A la fecha no lo has hecho? ¿Con alguien? ¿Con aquí en este... No. ¿Con la producción de fuera de juego, no? Ok. Estoy a tiempo todavía. El tema es que este partido, yo no creo que el Barça realmente, si gane, va a cambiar la tendencia de una liga que tiene el Madrid ganada. Eso ya lo hablaremos después. Pero sí que es un partido importante para darle una buena experiencia a los jugadores, al cuerpo técnico que ya se va, a la afición. Yo me acuerdo, todos nos acordamos, ¿no? En unas circunstancias muy similares, en el primer año de Xavi, que llegó sustituyendo a Koeman, el Barcelona fue al Bernabéu, estaba la liga perdida, le ganó 4-0. Parece que fue hace mil años, porque Aubameyang era la gran figura del Barça, ¿no? Y Ferran Torres falló una cantidad de goles que pudieron haber sido seis o siete. ¿Y de qué sirvió? Pues pragmáticamente de nada, porque el Madrid acabó ganando la liga y la Champions. Nadie, no parecía de dónde iba a ganar la Champions ese Madrid, la acabó ganando. Y el Barcelona acabó sin ganar nada, pero nos deja ese recuerdo, ¿no? El recuerdo de, mira, fue al Bernabéu y ganó 4-0. Entonces yo creo que sí hay un partido muy importante. Creo que ahora sí es la final para el Barça, no porque vaya a ganar un título, sino porque es el último partido, ahora sí para cerrar con nota una temporada que ha sido muy mala. Sí, sí lo ha sido con todo y la reacción que se presentó. Será el último gran partido, decíamos, de Xavi. ¿Cómo calificarías su gestión al frente del equipo? Yo no le reclamo absolutamente nada. Creo que... ¿Nada? No. Bueno, o sea, son las declaraciones. Ah, pues es que eso cada rato. Pero hablando de los futbolistas. ¿Cuántas veces lo expulsaron? Oye, también, tú necesitas a tu entrenador en la zona técnica. Sí, sí, sí. Es que creo que él se enfrascó en una situación que no venía ni al caso, ¿no? Como lo habíamos declarado, bueno, había declarado yo anteriormente, ¿no? En meterse mucho en cuestionamientos, en hablar de canchas, en hablar de horarios. Dime una cosa, Jaret. Estamos viendo su desempeño ahí en la zona técnica. Tú, como jugador, ves a tu entrenador vuelto loco y manoteando y pegando de gritos. ¿Eso qué te transmite? Es que sí tuve locos. Yo sé, por eso te pregunto. A Marcelo Vienzo ya a la golpe. O sea, ya con esos tengo para decirte si los tuve, ¿no? Entonces, no, para mí creo que se están viviendo su partido. Está metido en lo suyo, pero sí creo que algo que no sucede tanto en Europa es que vayan a hacer esto los árbitros, en meterse con los concentrados y amonestarlos. Eso lo vemos más aquí en México. En Europa como que los árbitros, sí, grita lo que quieras, no pasa nada, ¿no? Pero sí, yo creo que si algo lo vimos recurrente en Xavi, en hacer esto y que lo amonestaran o expulsaran, pues sí, yo creo que venía tantas cosas en su cabeza que no se concentraban realmente en lo que tenía que hacer, que era en su equipo. Todo ese tema de su continuidad, Barak, ya dejará de ser un tema, quiero pensar, ¿no? ¿O aún crees que pueda haber algo en relación a lo que dijo el 27 de enero? Pues a mí me sorprendió que cuando le preguntan tras la eliminación en contra del PSG, no fue tajante a decir, a ver, lo he dicho mil veces, no es necesario, me voy. Como que dejó un poquito la duda, ¿no? Ante el silencio, pues todavía genera esas dudas de, claro, sabemos el Barça no tiene dinero para algo mejor, esa es la realidad. Y bueno, también me pareció un error condicionar la continuidad de Xavi a si se ganaba algo o no. O sea, si crees que lo de Xavi tiene futuro, eso es independiente a la chiripa de poder ganar un título, porque este Barça en esta temporada 23-24 no estaba para ganar nada si no fuera por una dosis de suerte, que le pudo haber sonreído al Barcelona, ¿no? Pero el Barça no estaba para ganar ni la Liga ni la Champions. Pero si vas a condicionar la continuidad de Xavi a ganar algo, pues me parece que era un error. Si crees realmente que el proyecto de Xavi es un proyecto para empezar, entonces sí hay que darle continuidad. Yo en lo particular he visto que este equipo ha dado dos pasos para adelante y luego tres para atrás y luego dos adelante y luego uno atrás para quedarse más o menos en el mismo lugar en el que empezó hace dos años y medio. ¡Vaya!